¡De letar! ¡Un palomazo! ¡Un palomazo! ¡Aquí en la Zeta! Ya estamos en vivo en transmisión multiplataforma, señoras y señores. Buenas tardes, bienvenidos al siguiente Palomazo de la Zeta. ¡No se oye la raza de hostia! ¡Vamos a darle la bienvenida a esta agrupación, Chupa Conejo! Esta tarde agradecemos a nuestros patrocinadores, Lon Moros, siempre por estar con nosotros al 100. Gracias, Lon Moros, por el gentil patrocinio. Mi compita Conejo, esta noche y esta tarde la vamos a pasar bien chido. Vamos a cantar, vamos a gritar. La vamos a pasar de neta, compa, ¿eh? De neta, mi compa, de 20 y de neta, ya sabes, transmisión multiplataforma a través de Facebook.com, diagonal, ciento así, toda la Zeta, para que la raza que está aquí ahorita se compartan, compartan, compartan la raza que está viendo también ahorita a través de Facebook. Lo leo compartiendo porque esto no es de todos los días, mi compa, patro. Esto es especial. Así que vamos a empezar en este momento con ustedes a nombre de 107.1 La Zeta presentamos. Ellos son Tercer Elemento. Dale gracias. Sí, papá. Si no, si no, si no, si. Joga. Mira, sí. Dice. Fue de los pioneros de la vieja escuela, etapa, sí, de polvo, diversa frontera. Por la 900 andaba donde todo ando guerra. El gobierno fogueteo se convierte en buenas piezas. Y hasta ahorita sigue vivo el helado de Ponceca. Sangre, Sinalo, Echela, que por del campo y por el Ecuador empezaron sus pasos. Buenos resultados, bien, cada uno de los tratos. Un apoyo del sobrino, el señor Félix Gallardo. Se dañaron de Jalisco, se lesó un arrafa caro. Los tres caballeros ya juntos estaban, portaron ideas y empezó la mafia. Ernesto Ponceca, el perdecarte del Guadalajara. Nacido en Barilaguato, orgulloso de eso estaba. Y hombre de mucho cerebro, un imperio levantaba. Con Pablo Escobar nunca faltó trabajo. Tenía ruta libre con los colombianos. Para ser vivientes, no se fue paternete y plomado. Nunca se olvidó del rancho, el que un día fue en su casa. Y a todo el necesitado, de todo siempre lo ayudaba. Se expandió la agenda con los mexicanos. En primera en tráfico, a cuadritos blancos. Pero como siempre, no podía llegar con lo malo. En el caso de Camarena, él empezaba los pasos. En el caso de Camarena, él empezaba los pasos. Lo buscaba el mundo y el señor tranquilo. Porque el hombre fue seguro de sí mismo. Y en Puerto Vallarta, algo le deparaba el destino. Primero Calla Rafa, uno de los tres amigos. Y el honesto, hasta la fecha, lo mantienen en presidio. No, 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 no. ¿Qué son? Perdón. Equivoqué la letra. ¿Pero quién anda, Jaime? No hay pedo, pa. ¿Así sale la música? La estamos pasando genial ¿Se la saben? No, mentira, esta es nueva, esta es nueva, dice A trabajar bien la tierra yo me enseñé Me empanché en el campo yo me la gasté Pa' darle vida a lo verde yo me sudé Genero buena producción sin llover Trato de darle lo mejor en calidad Los mayoreros los mandó la natural Los amaiquinos y el hoguero y al de estar Que no se aguantan por lo nuevo y a probar Se ven los campos y hasta bien verdes Ya me imagino aquí los dientes Voy levantando ya la cosecha En unos días, cruza la merca Con etiqueta del producto que hace que la mente vuela Por las mañanas me levanto a checar Que las malditas no me vayan a fallar Y estando ahí me fumo uno pa' relax Checo el sabor y garantía de calidad Para los clientes el medio ya listo está Por si se ofrezca le tenemos variedad De todo un poco aquí lo van a encontrar Si hay interés o buen trato se ha de cerrar Se ven los campos y hasta bien verdes Ya me imagino aquí los dientes Voy levantando ya la cosecha En unos días, cruza la merca Con etiqueta del producto que hace que la mente vuela Bueno, gracias ¡Eso! Bueno, algo más calmadito Para las mujeres, las niñas Vámonos, dice ¡Fuga! Miento cuando niego que te quiero Pero voy a ser honesto lo que siento yo por dentro No se lo digo a nadie No soy bueno en los detalles Pero mi amor es sincero Y eso es lo más importante Llegaste a cambiar a mi memoria Porque tus objetos me enamoran Y ahora lo comprendo Que es sencillo amar a otra persona Y a ti, a ti si me das Escribirte canciones Y mandarte rosas de todos colores Tomarte la mano Y hacerte sonreír Y a ti, a ti si me nace Decirte te quiero Y te lo confiese El mayor de mis miedos Es que un día te vayas Muy lejos de mí Mil tropiezos en mi trayectoria En dos partes Debido en mi historia Antes y después de ti Llegaste a cambiar a mi memoria Porque tus objetos me enamoran Y ahora lo comprendo Que es sencillo amar a otra persona Y a ti, a ti si me das Escribirte canciones Y mandarte rosas de todos colores Tomarte la mano Y hacerte sonreír Y a ti, a ti si me das Sé decirte te quiero Y te lo confieso El mayor de mis miedos Es que un día te vayas Muy lejos de mí Mil tropiezos en mi trayectoria En dos partes Debido en mi historia Antes y después de ti Lo que te vayas Lo que te vayas Lo que te vayas Para todas las mujeres Las mujeres lindas Niñas lindas Enamoradas de la vida Vámonos That's right Otter lovely women Vamos con una canción Para la gente De la De los gang Gang De los gang Gang De los gang Gang Una canción Para mi gente De la calle Viejo De la calle Vámonos Dice JBS La marca que representa Y también la Santa Muerte La lleva en su mano derecha Y vamos recio Vamos recio Pa' que no se nos atore La carreta Pues de pastilla La feria Es el casino Pa' las puestas Callejeras El libro Se fue llenando Corro la voz Y el billete Espe aumentando El torneo De los caballos Los deportes Y la bolete Capos Saldo La treinta y ocho La fosca Que nos respalda Por si sepas Sal de lanza Sus colectores Vajos También se destrampan Es el precio El precio De cada sacrificio Tiene recompensa A pedo Se respeta Es delgadillo Y con orgullo Pa' que sepas La suerte Me lo acompaña Con las canciones En las buenas Y en las malas Al trabajo Se le echan ganas En Santana En Santana Amas Se andan Con mamadas Ahí en Las Vegas El muchacho Se festeja Tomando y rolando La dos También le apuesta La ruleta Pues en las calles Ha aprendido A ser vigente Y sabe extender Su mano A su familia Y a su gente Y vamos recio Vamos recio Pa' que no se nos atore La carreta Y con esta Se despide El libro De las apuestas Callejeras En menos de un minuto Se lo vamos a echar Podemos hacer dos canciones ¿Cómo estamos de tiempo? Dos canciones más En boca de todos Y en menos de un minuto Lo vamos a hacer En menos de un minuto Y en boca de todos Sí, exacto Exacto Vamos Aquí no se puede sacar Pero vamos a imaginarnos Que está afuera Y dice Yo sé que se la saben Cántela con nosotros Al no ponerme a pensar Mejor me pongo a focar ¿Qué cosa? Que es mi cámara ¿Qué cosa? Como me encanta Nadie sabe los problemas Que hay en casa Y la güerita La güerita Habla en español Dice La fresa me gusta más En un papel especial Hola, llorado Se va pegando El efecto del lomito Va ingresando Si me quedo callado Es porque ya llega al espacio En menos de un minuto Me pongo bien marihuana Aquí no hay pijol Si ando grifo estoy Relajado Eso mi gente Eso mi gente A como balas extrañé Y en la escoleta Dejé la clica Esas rayas con hechos Me las gané La vida se va y de hablar Si la pierdo me da igual Y este leñito Se lo dedico Los que se adelantaron En el camino Si me quedo callado Es porque ya llega al espacio En menos de un minuto Me pongo bien marihuana Aquí no hay pijol Si ando grifo estoy Relajado Y como le gusta Estar a mi gente Marihuana Arriba la monta viejo Quémala, quémala Pórtese bien cabrón Seguimos, seguimos Nos vamos con la última Mi gente Nos vamos con la última Viva la monta viejo ¡Ah! 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 Señores, el todo dice así. ¡Oh! Empecé a salir hacia adelante y la envidia despertó ese peco que sondea romperme. Parece que le dolió y que le va el bien al muchacho. Me enseñarás el razón como ya no me ven pa' abajo. Eso ya no le gustó. Decidí ponerme al volante hice el acelerador o que despidieron raíces. Cuando el éxito llegó no más porque anda leve a nado en la vida me sonrió. Ahora salieron los amigos que hasta parecen de azot. Empecé a andar en boca de todos que la suerte me cambió. Unos dicen que les cedió el modo mientras que alguien me ayudó de asegurar de malos pasos. Y en eso si les falló ya déjense de andar hablando. El trabajo lo hice yo. ¿Qué pasó mamá? El puro... El puro... El puro... El puro padelita dijo mi abuelita. Y como dice mi compa... El puro... 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 Ocos de princesa... Linda muñequita... Labios de manzana... Como me encanta mirarte tu sonrisa... Esos ojos bellos... Que adornan tu cabello... En tu hermosa mirada... Cuerpo de parada... Pon el trafico lento... Estoy enamorado de ti... Estoy enamorado de ti... Sencillamente de ti... Tu perfumeto esa me cultiva... Cuando voy para la escuela... La mochera se me olvida... No puedo dejar de pensar en ti... El tiempo y las horas... Vuelan junto a ti... Quisiera detener el tiempo... Cuando estoy junto a ti... Quisiera detener el tiempo... Cuando estoy junto a ti... No se oye el grito... No se oye el grito... Muchas gracias, muchas gracias... No se oye el grito... El grito... El grito... Oye, Cris... La neta... No sé cómo se escucharía... El corrido de Lamberto Quintero... En la voz de Cris... ¡Ah, Mosca! ¿Por qué, Cris? Porque ayer fue 28 de enero... Entonces, un día 28 de enero... Sí... ¿Cómo me llega esa fecha? A don Lamberto Quintero... Bueno... ¿Si te la sabes? No, pa... No... ¡Ah! No... Un día 28 de enero... ¿Cómo me llega esa fecha? A don Lamberto Quintero... Mira... 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 El Cris le dice... ¡No estén fregando! Para alto... Pasa... Para dar una vuelta... ¿Y luego por dónde pasaron? ¿Por dónde pasaron? Pasaron... 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 No, no... 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 Oye, Cris... Gracias... Gracias, muchachos... Gracias a nuestros amigos de Lon Moros... Por el patrocinio... Gracias... Gracias, gracias, Rosita... A la gente que está viendo a través del Facebook... Gracias... Compartan, por favor... Ahí les encargamos... Desde la ciudad de Austin, Texas... 107.1... Las Zetas... Arre con la que barre... Recuerden... Vienen más sorpresas... Premiazazos de neta... Tarjetazos... Súper tarjetazos de 500 dólares... Y más palomazos de neta... Quédense pegaditos... De la multilataforma... De 107.1... La Zeta... De neta, compa... Muchas gracias a la gente de Facebook... Un aplauso, por favor... Tercer elemento... Oh, yeah... Si hay premios... 500 dolaritos... Yo me quedo viejo... Arre... Los otros... En nuestras calles... Los otros... Tranquiles una br emphasized...